Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien. Perdón por la inactividad de estos días, tenía mucha tarea y no tenía ideas, pero ya estoy de vuelta. Por cierto muchas gracias por el apoyo que le dieron al video de la programación de Disney XD y por casi llegar a los 300 subs. Tengo planeado hacer un preguntas y respuestas para el especial 300, así que vayan pensando que preguntas hacerme XD. En el video de hoy haremos un análisis al nuevo episodio de los vecinos green, granjero único modelo. Iba a hacer un análisis de los 10 episodios, pero son muchos videos para hacer y creo que me saturaría demasiado, así que decidí hacer un análisis a este episodio ya que fue el que más me llamó la atención y el que más me gustó de los nuevos episodios. Literal en este episodio no pare de sonreír, ya que Bill es mi personaje favorito ya que en varios aspectos me identifico demasiado con él y en esta segunda temporada le agarre mucho más cariño. Sin más dilación, empecemos. El episodio empieza con el pequeño Bill despertándose en la granja de la familia green cantando una canción sobre lo mucho que le gusta trabajar en la granja y cuánto desearía que la granja cuando él sea grande sea suya. Aquí les dejaré la canción. Ya me desperté, ama, quería ponerme a trabajar. Me llamo Bill Green, solo un niño soy. Yo vivo en la granja, un granjero soy. Hago de todo aquí en realidad, no enciendo el tractor por seguridad. Barro y oro, ceño yo. Que trabajo agotador. Punto huevos, ay sí señor. Y limpio muchos pollos. ¡Ah! Me llamo Bill Green, la granja mía será. Me esperan mis tareas de hoy. Ya debo sudar. Luego llega a Alice y le dice que vaya a hacer la cena mientras ella seguía trabajando en la granja y como la granja es enorme, llega toda agotada y cansada. Luego tocan el timbre y resulta ser el señor Quisling y le ofrece comprarle una parte de la granja porque él se quiere expandir y además de eso no le ha estado yendo muy bien a la granja de los Green en ese último tiempo así que Alice se lo piensa muy bien pero Bill la convence de no hacerlo ya que dice que cuando sea grande quiere dirigir la granja igual de bien que lo hace ella así que le echaza la oferta. Bill se preocupa porque a la granja no le ha ido muy bien y Alice dice que no les va tan mal pero desde que su padre murió no puede ella sola con toda la granja y necesita ayuda. Bill se ofrece para ayudarle con las tareas de la granja y Alice, entre dudas, acepta. Aquí nos confirman que el padre de Bill ya no volverá ya que ya se nos había mostrado el abuelo Green en un episodio pero no nos confirmaban si estaba vivo o muerto y aquí ya nos los confirman que lastimosamente no volverá. La primera tarea es con el tractor y todo iba de maravilla hasta que Bill decide ir más rápido y gracias a eso se atora una piedra en el motor y Alice le prohíbe hacer más tareas por su propio bien. Bill obedece a su ama y se va a la cocina de la casa a comer pan blanco pero ni siquiera eso lo puede animar y le dice a su apa en el cielo que puede hacer si no puede ayudarla en la granja y es ahí cuando se le ocurre la idea de ir a trabajar en otras granjas y casas para hacer dinero pero sin éxito ya que nadie quiere los servicios del hombre Bill así que va a un lugar de casas rodantes y se encuentra con el padre de Nancy y este si quiere que lo ayude y le explica lo que tiene que hacer. Le dice que un amigo suyo está fabricando fichas para arcade clandestinas y le encarga a él y a su hija Nancy de ir a la ciudad que en ese momento estaba en plena construcción a ir a juez arcade y vender esas fichas por poco dinero. Una vez allí hacen una carrera para ver quién llega primero y Bill se tira por la escalera haciendo caer a Nancy también. Luego se ponen los cinturones de fichas y ahí empiezan a venderlas. Nancy le dice a una niña que la máquina le dará cuatro fichas pero si ella le da el billete a ella le dará ocho y la niña lo acepta. Bill no quiere hacerlo ya que dice que está mal hacerlo y Nancy le dice que a veces tampoco quiere hacerlo pero lo hace porque su familia tiene muchas deudas y Bill le cuenta la situación de su mamá y Nancy le dice que Alice es muy fuerte. Entonces Bill se decide a hacerlo para conseguir dinero para la granja y empiezan a venderle fichas baratas a todo el mundo y cuando ya parecía que habían terminado se topan con un chico con montón de dinero y monedas y Nancy le dice que ya se vayan pero Bill quiere venderle a ese tipo pero no lo logra ya que se encuentra con el dueño del arcade quien llama a la policía porque ellos andaron vendiendo fichas clandestinas y le dice que se quede quieto. Bill y Nancy intentan escapar pero sin éxito ya que Russell Remington les hace un tacle y los derriba y el señor le dice que de grande podría ser un buen policía y el oficial Case dice que suena bien considerar ser policía y planea su futuro como policía. La policía detiene a Nancy y a Bill y los llevan a una celda pero viene Alice a sacar a Bill de allí y Bill intenta pedirle perdón pero Alice dice que no le presto mucha atención a Bill por trabajar en la granja y que fracasó como madre. Bill dice que no es una mala madre y que hizo mucho por él y que él quería hacer algo por ella y le dice a Alice que acepte el trato con Quisling para que sea más fácil con el dinero que les dará y Alice se niega pero Bill la convence ya que dice yo quiero que la granja sea mía cuando sea grande pero también quiero a mi ama y entonces Alice decide hacerlo y le dice a Bill que Nancy es una mala influencia y que se aleje de ella pero todos sabemos en qué termino eso xd. Finalmente la abuela termina de contarles cómo vendió la granja a Grillo y a Tibi y dice que fue el peor error de su vida ya que después Quisling vendió el terreno a la ciudad y sacaron gran parte de la granja para construir la ciudad pero dice que por Bill valió la pena ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Bueno, terminado el análisis diré lo bueno y lo malo de este capítulo en cuanto a lo bueno me encantó todo no hubo casi fallos pero en cuanto a lo malo es el doblaje no me gustó que Alice conservara el mismo doblaje en lugar de uno más joven y si recuerdan el episodio Voltereta Bill Bill tenía otra voz y Alice la misma voz pero distinto aspecto y es algo confuso xd pero en general me gustó todo y espero que saquen más episodios como este Puntuación final 9 de 10 Bueno, hasta aquí llega el video de hoy si les gustó denle like nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!